David, ya lo ha dicho al míster que vas a jugar el domingo porque no hay más cera de arquea que tarde, ¿no? Entonces, vas a seguir una lesión de larga duración a ser titular, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? Bien, la verdad es que me encuentro bastante bien, ¿no? Al final, bueno, está lesionado por un golpe fuerte, pero al final hemos estado entrenando con los preparadores, con todo, en recuperación. Y la verdad es que, bueno, son tres semanas que he estado fuera, pero como también está entrenando aparte y todo con ellos, espero estar bien, ¿no? Y la verdad es que me encuentro muy bien, he entrenado toda la semana fuerte y aportado el miguelito de arena. ¿Te ves de central o de lateral? Eso no sé. El míster es el que manda, no es el que decide y el que toma las decisiones. Yo, al final, me dedico a entrenar y aportar el miguelito de arena en el equipo. Es un partido complicado, ¿no? Porque os jugáis mucho, porque si perdéis ahí, que es porque no queremos nadie, ¿no? Os podéis ver ahí bajo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que al final cada partido es una final y ahora la verdad es que todos los que nos quedan son finales y afrontamos a partir de ahora la primera final, que es este fin de semana con el Teruel. Y está claro que ahora durante la liga no es ningún partido fácil y ahora seguro que aún menos, ¿no? Porque todo el mundo se juega algo. En estos últimos partidos, todo el mundo se está jugando en esta zona mitad arriba o estaba arriba y para eso estamos entrando bien, nos prepara la zona bien y lo que queremos es ganar y conseguir esos tres puntos y traerlo para acá para casa. Dificulta que el Alcoyano piense que el Teruel, el equipo en zona baja, se pueda ganar, pero ellos también, ¿no? Ellos verán que tiene Alcoyano a tres puntos y supongo que es un partido quizá, no sé si, de muchos miedos, de no cagarla o de qué. No, yo creo que siempre salimos a 120%, ¿no? Luego las circunstancias del partido las marca el mismo partido, pero yo creo que no. Al final, como os he dicho, empieza la primera final, de las que quedan, llevan quedando cada vez menos y hay que ganar, ¿no? Todos queremos ganar y conseguir esos tres puntos y para eso trabajamos durante la semana. Yo creo que al final, da igual que sea de acción a la baja. Los equipos de abajo son muy peligrosos, los de arriba también y los de en medio también. Al final, todos, como te he dicho, se están jugando a cualquier cosa y ahora ya lo que más importa ahora mismo es puntuar, ¿no? De aquí a final de temporada. Por lo que dices de puntuar, un poco el espejo podría ser el partido último de Español B, ¿no? Donde prácticamente la objeción que tuviste es una ocasión que la marcaste, ¿no? Sí, la verdad que es difícil, ¿no? Porque cada jornada van pasando las jornadas y cada vez es más difícil, ¿no? Como te estoy diciendo, que ahora mismo llega una situación en que todo el mundo está poniendo cosas, ¿no? Y afrontar los partidos, a lo mejor, de otra manera que la primera vuelta. Ya todo el mundo se va conociendo, nos hemos enfrentado y ahora ya todos conocen a todos. Entonces, ocasiones, bueno, creo que hacemos bastantes ocasiones. Quizás el día de Español, como dices tú, ¿no? Metimos esa y el equipo no recibió. La verdad que estamos recibiendo también pocos goles, ¿no? Ahora mismo intentaremos conseguir son esos tres puntos, son más de tres en tres. ¿Qué te duele el penálisis? Difícil. En realidad todos los partidos son difíciles, y más en esta segunda vuelta. No creo que ninguno, y más fuera de casa, sean fáciles. Al revés, como os estoy diciendo. Aquí todos nos jugamos algo y es todo lo importante, la verdad. Desde tu perspectiva del jugador que va a haber vivido y prácticamente todo, ¿cómo ves la situación del equipo? El ambiente que se quedó el pasado domingo, todo lo que se ha hablado esta semana. Quizás para vosotros es un alivio jugar este partido después de lo que pasó fuera de casa. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que al final pierdes y la afición, pues lo que quieres que gane, ¿no? Igual que nosotros. Yo creo que al final ganando, o sumando, ¿no? Como os estoy diciendo, es la forma de tener contento a la afición. Y la afición es lo que queremos todos nosotros, ganar cada jornada, ¿no? Y estar lo más alto posible en la tabla. La afrontamos, como te estoy diciendo, con mucho trabajo. Sí que es verdad que, bueno, te sirvan. Cada uno es libre, hace lo que quiera, ¿no? Cuando viene aquí al estadio, está claro. Nosotros intentamos ganar cada jornada. Hay veces que, por situaciones, no se puede ganar, ¿no? Haciendo más mérito que el equipo rival, como en el caso de la semana pasada. Tirando más goles, más tiros a puerta, mucho más que ellos, y al final, bueno, tomas tú por la derrota, ¿no? Al final, cada semana, intentamos preparar los partidos de la mejor forma para llegar y ganarlos. Por circunstancias del fútbol, hay veces que no puedes. La mayoría de la plantilla sois jugadores que os estéis muy acostumbrados a estar en esa zona baja, peligrosa. ¿Cómo lo lleváis? Lo mismo tener esta experiencia que muchos de muchos no nos habéis visto en la primera de Ceguino. Pues con mucho trabajo. La verdad que con trabajo. No puedes decaer al final. Quedan muchas jornadas y ahora viene un partido importantísimo, como no han sido todos los que hemos jugado ya, ¿no? Pero, como te he dicho antes, ya va quedando menos y ahora ya sí que se puede decir que son finales, ¿no? Estar ahí abajo, bueno, tendría la misma presión si estuviera más arriba, en zona de Rayo. Yo creo que al final, presión. Todos queremos ganar y todos preparamos la semana para ganar. Gracias.